Hola a todos, bienvenidos a la virtual Unignova. En esta oportunidad voy a resolver unos ejercicios del curso de Arimética, grado quinta y primaria, tema división de números decimales hasta la centésima. Bien, comencemos. Comenzamos con el problema número 1. Bien, nos dan la siguiente expresión. Que es 5,04 entre 1,2 es igual a A,B. Bien, y debemos calcular A más B. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Bien, acá podemos dividir, pero hagamos que estos dos números sean enteros. Sabemos que esta expresión puede ser de la siguiente manera. Puede ser un 504 entre 100, ¿cierto? Y 1,2 es 12 entre 10. ¿Cierto? Y vemos que si lo multiplicamos de esta manera, el sandwich, nos va a quedar una expresión dividida entre 10. En sí, dividiríamos estos dos números y nos quedaría bajo el dividido entre 10. Bien, así que, como mencioné anteriormente, dividiría los enteros. Bien, comencemos. A ver, 12 por 4, 48. Bien, baja el 4 y ¿qué sería 2? Bien, ya tenemos la división. Tenemos 42 y si dividimos entre 10, ¿cuál sería? Bien, entonces, este numeral sería 4,2. A vale 4, B vale 2. Sumando ambas expresiones, ¿qué nos va a dar? El valor de 6. Bien, pasamos a la pregunta número 2. Nos dice 7,95 entre... 7,95 entre 1,5 es igual a M, N. Bien, y debemos calcular M más N. Este no es incógnita, ¿bien? Bien, a ver, como mencioné anteriormente, vamos a tomar esos números como enteros y los 10 los pasamos a otro lado, ¿bien? A ver, sabemos que por 2 o por 3 es 45, a ver, por 4 es un... Eso, acá multiplicamos por 5, ¿bien? Sería 15 por 5 es 75. Bien, baja el 4. Y acá sería 3. Bien, ya tenemos este número y vemos que este número que estaría dividido, con el método que mencioné anteriormente, estaría dividido entre 10. Bien, y este resultado, ¿qué sería? Sería... Coloquemos M, N es igual a 5,3. M va a tomar el valor de 5. M es igual a 5. N es igual a 3. Sumando ambos, sería 8. Bien, esa era la respuesta de la número 2. Pasamos al problema número 3. Nos dice 135,5 entre 0,5. 135,5 entre 0,5. Bien, a ver, sabemos que este es un... Un 13,000... No, 1355 entre 10. Y este es un 5 entre 10. Vemos que se van a eliminar esos dos 10 y va a quedar... 1,355 entre 5. Bien, sería por 2. 35 por 7. 35 bajo 5 por 1 bien, esa sería la respuesta de la número 3 bien, pasamos a resolver el problema número 4 nos dice calcular el área del siguiente gráfico bien, vamos a dibujar ese gráfico y sería la siguiente forma bien, ahora nos dice que la altura es 2,6 centímetros la base es 1,3 centímetros me pide calcular el área bien, sabemos que el área del triángulo es base por altura entre 2 entonces sería 1,3 por 2,6 entre 2 bien, sabemos que 2,6 entre 2 es 1,3 bien, entonces esto resultaría 1,3 al cuadrado bien, este es 1,3 1,3 al cuadrado y bien, sabemos que 1,3 es un 3 entre 10 bien, y 3 al cuadrado es 169 y un 10 al cuadrado es 100 esto que sería igual a 16 digo, a 1,69 bien, ese sería el valor del área pero con sus unidades sería 1,69 centímetros cuadrados bien, esa sería la respuesta de la número 4 y con eso habríamos terminado los problemas de este tema gracias